Hemos recibido resultados que confirman tres nuevos casos de COVID-19 positivos para nuestro distrito. En esta oportunidad se trata de dos hombres y una mujer de 48, 43 y 27 años respectivamente, quienes fueron diagnosticados en exámenes preocupacionales y quienes en este momento se encuentran aislados y totalmente asintomáticos. En este momento y con la reactivación laboral, la responsabilidad es individual y tenemos que garantizar el debido uso de las medidas de prevención frente al contagio. Por eso, el uso del tapabocas es obligatorio. Y recuerden, el distanciamiento social y el lavado de manos son fundamentales para evitar el contagio en este periodo de reactivación económica.